¿Qué es el Museo del Prado? Para la restauración del Danae de Wellington. Y por supuesto, gracias a Elisa Mora por haber sacado a la luz un cuadro que pensábamos que ya no era recuperable. Ha sido gracias a ellos que una hipótesis se ha convertido en un hecho histórico. Sin su intervención, el Danae de Wellington probablemente se hubiera quedado en una especie de limbo. Y especialmente quiero dar las gracias a Miguel Palamía, cuyo entusiasmo por esta obra convenció al director y al subdirector. Y que yo creo que fue el motor, el generador que hizo que el Danae viniera a Madrid. Lo cierto es que con él he disfrutado de la mejor de las colaboraciones en la elaboración del catálogo, a pesar de que teníamos algunos desacuerdos. Pero bueno, desacuerdos amables. Otra cosa que quisiera decir sobre esta conferencia es que los que hayan visto la exposición y hayan leído los paneles junto a los cuadros reconocerán algunas repeticiones en mi conferencia. Los que hayan leído el catálogo me temo que encontrarán aún más repeticiones. Pero hay cosas que voy a decir en esta conferencia que no aparece ahí, aunque eventualmente, bueno, pues como digo, algunas de las cosas que se dicen en el catálogo se repetirán en esta conferencia. Es notable que en el 580 las obras de temas mitológicos solían producirse en parejas o en series, en lugar de imágenes únicas. Quizá fuera el legado de esa narración continua tan familiar de los paneles de Casón y Espaliera. Y las primeras obras mitológicas que tenemos del joven Tiziano, un par de obras que están ahora en Padua, parece que se habían proyectado para que fueran un friso. Y ambos temas vienen de Ovidio. Este que ven en pantalla es el nacimiento de Adonis. Adonis que volverá a aparecer más adelante en mi conferencia. Es bastante probable que Tiziano y sus colaboradores, sus amigos, produjeran más obras de este tipo. Pero aquellos paneles que fueron elaborados para muebles o altares han sufrido importantes pérdidas. El primer proyecto de obras mitológicas o casi mitológicas de las que participó Tiziano fue para el estudiolo de Alfonso d'Este, el duque de Ferrara. Tiziano contribuyó con tres obras de las cinco que se habían planificado para el estudiolo. Pero cuando él se unió al proyecto en el año 1518, el programa estaba casi totalmente, aunque no totalmente decidido, y ya había comenzado. De hecho, las tres obras de Tiziano fueron todas ellas sustitutos de obras que habían sido encargadas a otros artistas, pero que estos no habían sido capaces de realizar o de entregar. El programa se basaba en el relato de filósocto de las imágenes, una galería de obra pictórica en Nápoles en el primer siglo después de Cristo. Y lo que no está claro es si era una descripción de una colección real o un ejercicio de imaginación descriptiva. El proyecto de Alfonso fue considerado como la recreación de algunas de las obras de la serie de Filóstroto que había descrito el propio autor. Pero los temas parece que fueron seleccionados por su asociación o su relación con el amor y el vino, más que tratarse de narraciones dramáticas. Aquí vemos la adoración de Venus, que es una evocación de la fecundidad humana, o la bacanal, que es un festival de vintage. Y solamente la obra Baco y Ariadne, que está en el National Gallery, solamente esta obra es una auténtica narración. Pero el Estudiolo no fue el único proyecto secular que encargó Alfonso. Para otros proyectos parece que Alfonso eligió relatos mitológicos. Carecemos de documentación precisa, pero aparentemente Alfonso encargó a Dos Odossi, un artista de Ferrara, le encargó que pintara al menos un par, o quizá incluso una serie, de los amores de los dioses, de los que tenemos a Apolo y Dafne, en la Galería Borghese, a la izquierda, y la obra recientemente redescubierta, Júpiter y Semele, que está en una colección privada en Londres actualmente. Estas dos obras, debo decir, que tienen la misma altura. Tiziano, amigo de Dos Odossi, que había trabajado con él en el Estudiolo de Alfonso, por supuesto que tuvo que conocer estas obras, pero la participación de Tiziano es bastante posible que llegara más lejos. Él posiblemente contribuyó también, o tenía pensado contribuir, con lienzos para otros proyectos proyectados o diseñados por Alfonso. Sabemos que Tiziano comenzó a realizar para Alfonso un gran lienzo sobre Minerva y Venus que quedó inconcluso con la muerte del duque en el año 1534, porque así se lo dijo a Vasari. Vasari vio la obra incompleta en el taller de Tiziano en el año 1566, cuando Tiziano estaba repintándola y transformándola en una alegoría contrarreforma de la religión socorrida por España para el emperador Maximiliano. El lienzo que Tiziano envió a Maximiliano se ha perdido, pero queda registrado en un grabado de Giulio Fontana que aparece aquí y que fue publicado en el año 1568. Pocos años después, Tiziano pintó otra versión de la religión socorrida por España para Felipe II, que conocerán todos ustedes perfectamente, donde realizó algunas pequeñas modificaciones a la obra de Maximiliano. Esta historia, este relato demuestra que Tiziano estaba dispuesto a reinterpretar e incluso repintar o rediseñar sus propias obras y no tenía ninguna dificultad a la hora de sacar un lienzo que había pintado 30 años después y volver a pintarlo. También demuestra que su mayor mecenas, Felipe II, tampoco ponía ninguna objeción cuando recibía repeticiones autografiadas de obras que habían sido concebidas para otros mecenas. Luego volveré a hablar de Minerva y, bueno, dentro de unos momentos que, repito, está claro que tienen una conexión con Alfonso Deste. Hoy sabemos que Tiziano inventó el tema de Venus y Adonis en los años 20 del siglo XVI, mucho antes de lo que se pensaba antes. Sin embargo, esta invención del año 1520 adoptó una forma bastante diferente a las obras con las que estamos familiarizados. En su primer tratamiento del tema, Adonis abandona tiernamente a Venus, dejando su brazo con afecto sobre su hombro. Una pequeña obra de este tipo, del tipo tierno o amoroso, como yo lo llamo, estaba antes en Viena, en un museo de Viena, pero fue destruido a final de la Segunda Guerra Mundial y solamente han sobrevivido fotografías de esta obra en blanco y negro. Pero una copia en miniatura de esta misma obra fue realizada por Peter Oliver en el año 1631, cuando la obra estaba en la colección del Duque de Arundel y demuestra que los colores eran totalmente comparables a los de la Bacanal. Permítanme que añada una cosa, estos colores, esta combinación de colores, no la utilizó Tiziano en ningún otro periodo de su carrera. También tiene vínculos colorísticos y formales con Baco y Ariadne. De hecho, se ha dicho que la pose del perro realmente es muy parecida a la de la chita, a la del guepardo. Esta obra perdida de Viena medía 96 centímetros por 118, aunque probablemente se recortara un poco. Y en un tratamiento de este tema en Washington, datado por lo general alrededor del año 1560, o sea, unos 30 años o más de la obra de Viena, aparece aquí, es solo un poquito mayor en tamaño, 101 centímetros por 136. La obra de Washington muestra la segunda versión de la salida de Adonis, que en este caso lo hemos llamado del abandono de Adonis, en este caso es del tipo abrupto. Vemos cómo tiene levantado el brazo derecho Adonis y cómo coge algo para prepararse para ir a cazar, ¿no? Pero debajo de la superficie del lienzo de Washington, debajo de la superficie, como decía, de este lienzo, aquí vemos la radiografía de esta obra, que es bastante difícil de interpretar, pero bueno, vemos otro esbozo que corresponde a la versión tierna de este tema. Aquí podemos ver el brazo derecho de Adonis, pero ahora les voy a mostrar un análisis de la primera pintura realizada por un amigo mío, Alec Cobb, que muestra que la pose de Adonis, del brazo de Adonis y también del perro de caza, esencialmente era igual, la misma pose que veíamos en el lienzo de Viena. Sospecho que la obra de Washington fue pintada, el lienzo fue pintado por primera vez en 1520, al mismo tiempo que se realizó el lienzo de Viena, y su última superficie solamente apareció varias décadas después, igual que ocurrió con Venus y Minerva. Repito, el Venus y Adonis de Washington y la obra perdida de Viena, también Venus y Adonis, eran ambos de pequeño tamaño, pero recientemente ha quedado claro que Tiziano también comenzó una versión de mayor formato, de mayor tamaño, con el diseño amoroso, tierno. Esta es una obra que fue redescubierta hace pocos años y que hoy está en una colección privada en Moscú. La radiografía de esta obra muestra que debajo de la superficie de esta obra, esta es la radiografía donde vemos el daño causado a la obra, y esta radiografía muestra a sí mismo que debajo de la superficie de la obra de Moscú encontramos una primera versión con la versión amorosa o tierna de Venus y Adonis. Aquí lo vemos, aquí vemos la primera pintura y aquí vemos, bueno, este descubrimiento realizado por una colega nuesa muy generosa, Victoria Markova, de Moscú, demuestra que Tiziano, probablemente desde el principio de tratar este tema, pensó en hacer exactamente la misma composición en gran escala y en pequeña escala. Posteriormente, durante su carrera, hizo una distinción entre las versiones grandes y pequeñas de Venus y Adonis, y lo hizo de distintas maneras, pero inicialmente parece que estaba encantado de repetir la misma composición con distintos tamaños, distintos formatos. No podemos demostrar que fuera Alfonso desde el que encargó esta obra de gran formato de Venus y Adonis, pero en mi opinión es bastante probable que fuera él quien lo encargara. Me siento tentado a pensar que al igual que Venus y Minerva, cuando murió Alfonso quedó sin terminar y posteriormente se repintó con la versión revisada y abrupta del tema mitológico. De hecho, hubiera encajado bastante bien desde el punto de vista temático con los lienzos de Doso, de Apolo y Daphne y de Júpiter y Semele, porque en este caso Venus y Adonis representan un amor que resultó ser desastroso. Y de hecho, la altura de estas tres obras era bastante similar. Aquí les muestro la pequeña obra de Viena, pero imagínensela a una escala mayor, a la escala de la obra de Moscú, por ejemplo. Si esta hipótesis es correcta, nos ofrece una posible explicación de la existencia de Venus y Minerva. El tema, que parece que no tuvo precedentes durante el periodo, combina alegoría y narración, de una manera que encajaba muy bien con el gusto de Alfonso, porque las diosas representaban al intelecto y la pasión. Por lo tanto, el tema podría considerarse como un debate o incluso como una confrontación, como un enfrentamiento entre esos dos atributos. Pero la obra que comenzó Tiziano es posible que describiera una ocasión muy específica, muy concreta. ¿Podría ser que Minerva estuviese socorriendo a Venus? ¿O que Minerva y Venus pudieran ser la continuación de Venus y Adonis? ¿Donde Minerva intenta consolar a Venus por la muerte de su amante? Estos temas hubieran encajado muy bien también con los temas que trataba Doso. Según Doso, los amores de los dioses siempre conducían al desastre. Voy a poner a prueba su paciencia, la paciencia del público, yendo un poco más lejos con estas hipótesis. Miguel Falomir me señaló que en el inventario de Felipe II, de 1553, se menciona un Marte y Venus o un Venus y Marte. No hay ninguna seguridad de que esta obra fuera pintada por Tiziano, pero tampoco tenemos razones para pensar que no fuese así. Parece que no se menciona en ninguna otra ocasión, y que yo sepa, bueno, pues no tenemos ningún otro conocimiento. Miguel sugiere que es posible que fuese vendido o entregado a Pompeo León. Como Perseo y Andrómeda, tampoco sabemos qué tamaño tenía la obra de Marte y Venus, pero Tiziano y su estudio ciertamente habían realizado un Marte y Venus años antes, de los cuales tenemos una versión en Viena. La historia de este Marte y Venus es idéntica a la de Venus y Adonis. La obra de Suide en Viena, y de hecho las dos obras tenían el mismo tamaño, o sea, que formaban parte de un par, de una pareja. Quizá una versión de mayor formato de Marte y Venus había sido planificada también para ser entregada a Alfonso de Este, y después de su muerte, bueno, se concluyó y fue entregada a Felipe II. Y si esto fuera así, bueno, pues sugeriría una posibilidad diferente. Quizá, pues las obras de Tiziano no tuvieran ninguna conexión con las obras de Doso, y quizá, bueno, Tiziano tenía planeado realizar para Alfonso una secuencia de lienzos dedicadas a relatos de Venus, donde se incluían eventos tanto felices como trágicos. Esta sería una posible propuesta. Lo único que podemos esperar es que en el futuro, nuevos descubrimientos, pues nos den alguna idea mejor de cuál fue la realidad, ¿no? Les recuerdo que la primera versión de Venus y Adonis era una interpretación muy tierna y amorosa del tema, porque Tiziano estaba planificando una obra para Alfonso de Este junto con Doso, antes de la muerte de Alfonso de Este. Y de ahí que luego, bueno, pues cuando se entregaran a Felipe II, pues... Les quiero recordar que la primera versión de Venus y Adonis era una interpretación tierna, amorosa del tema. Adonis tiene su brazo sobre el hombro de Venus y cuando la deja, la deja de manera amorosa. En la segunda interpretación del tema, vemos que Adonis se marcha de una forma abrupta. Lo hemos visto antes. Se marcha de una forma abrupta. Se aleja con mucha decisión de Venus, levantando el brazo derecho y la diferencia de edad entre los amantes, que no se encuentra en la versión tierna o amorosa, es mucho más clara aquí. En este caso estamos hablando de una mujer mayor y un hombre joven. Así que en algún momento, entre estas dos representaciones del mismo tema, Tiziano decidió cambiar la acción y la emoción y al mismo tiempo decidió utilizar una paleta de colores mucho más sombría. Es bastante probable que Tiziano realizase una obra de este nuevo tipo para un cliente desconocido alrededor del año 1540. El original se ha perdido, pero creo que ha quedado registrado en un grabado de Rafael Sadler del año 1610. También se conoce que forma parte de copias pintadas. Lo que vemos aquí a la derecha, y pido disculpas por la calidad, es una fotografía de una obra que estuvo en el mercado artístico de Londres hace unos 60 años y que yo sepa no ha vuelto a aparecer. En la parte superior izquierda podemos ver una obra que salió a la luz recientemente en una subasta provincial, y bueno, me habló de ello mi buen amigo Jonathan Darker y tuve la suerte de poder adquirirlo. No es una obra maestra, es bastante normalita, pero probablemente es del siglo XVII y parece ser bastante precisa. En contraste con Miguel, y esta es una de las pocas cosas en las que no estamos de acuerdo, la copia de Sadler siguió esta pintura, esta obra perdida, y no tanto a la obra de Washington, que es lo que piensa Miguel. Miguel y otros expertos suelen conectar la obra con la obra de Washington. Esta es Washington, esta es la copia, el ejemplar que tengo yo, este es el grabado de Rafael Sadler, bueno, dejo en sus manos, decidan ustedes por sí mismos cuál es su opinión. En mi opinión, el grabado se parece más a la obra que tenemos a la derecha, en la parte inferior a la derecha. La versión de Washington tiene un arco iris que no aparece ni en el grabado ni en la otra versión. Y las proporciones de la figura de Adonis son diferentes, más alargadas en la versión de Washington. Y bueno, les pido también que se fijen en la pierna derecha en las tres versiones. Estas proporciones más alargadas pueden verse también en otro lienzo perdido de Venus y Adonis, que Carlos Ridolfo, el historiador de arte veneciano, decía que fue realizado para el cardenal Alessandro Farnese. El mecenazgo de Alessandro no se ha visto hasta ahora corroborado por documentos contemporáneos, pero yo creo que lo que decía Ridolfo es cierto. Vemos que el lienzo de Farnese se identifica en este grabado del siglo XVIII, que se realizó cuando el original estaba expuesto en Capodimonte, en Nápoles, y se perdió alrededor del año 1800. Este grabado es bastante informativo y contiene algunos adornos, incluida la hojarasca que vemos en la parte inferior derecha, cosa que no se ve en ninguna otra versión. Por lo tanto, yo diría que son adornos, florituras que añadió el grabador. Hay otras copias pintadas que nos dan una idea más precisa, una de las cuales está en la Academia de San Fernando. Otra de mayor tamaño y, en mi opinión, una copia mucho más exacta, puede encontrarse en la ciudad de York, en la City Art Gallery. Al igual que en la obra copiada por Sadler, Adonis tiene rasgos muy pronunciados, pero, como pueden ver, en este caso lleva los hombros cubiertos. Les muestro aquí esta obra que está en mi posesión y la obra de Farnese que se ha perdido. ¿Para qué hagan ustedes mismos esta comparación? Parece que era característico de Tiziano cuando producía nuevas versiones de un tema existente. Era bastante característico de Tiziano el vestir de una forma muy rica a los actores para que hubiera más textura y color. La altura del Venus y Adonis de Farnese, por lo que sabemos, de los inventarios, era idéntica a la del Danae, que está ahora en Nápoles, y que Tiziano envió a Alessandro en 1545. Y esta identidad a esta misma altura demuestra que probablemente fueron realizadas para colgarlas una detrás de otra y para que la gente las comparase y contrastara. Quiero llamar su atención a estos dos temas que formaban pareja. Tiziano conoció a Felipe cuando tenía 21 años por primera vez en Milán en 1549 y probablemente fue allí que el príncipe le pidió que pintara una serie de temas mitológicos, pero es más probable que ese encargo fuera realizado varios años después, cuando se volvieron a encontrar Tiziano y el príncipe en Augsburgo. No sabemos por qué se eligió este formato casi cuadrado. Aquí les muestro Venus y Adonis del Prado. Pero lo cierto es que es un formato que se mantuvo constante en los seis lienzos que Tiziano entregó a Felipe II. El formato es bastante parecido al de las bacanales de Alfonso Deste, que variaban entre 170 y 175 centímetros de altura y 175 a 188 centímetros de ancho. Y aunque es posible que Tiziano respondiera así a los deseos de Felipe II, es bastante probable que fuera un formato que él quería explorar personalmente. También creo que Tiziano estaba ansioso, incluso desesperado, por hacer una pintura mitológica como la que había proyectado para Alfonso, pero que con su muerte no había podido realizar. Y como han dicho todos los expertos, seguramente él conoció todos los lienzos de los amores de los dioses pintados por Antonio Correggio para Federico Gonzaga, y que habían sido entregados a Carlos V y que era padre de Felipe II y probablemente Tiziano quiso emularles. Es bastante probable que aunque Felipe II no tuviera una localización concreta en mente, porque lo cierto es que no tenía un lugar fijo, es bastante probable que tuviera pensado albergar esos temas mitológicos en una sala privada de grandes dimensiones, y no tanto una galería. Y esto, de hecho, se puede leer en una carta de Tiziano a Felipe II en 1554, donde deja claro que Venus y Adonis y Danae, o sea, estas dos obras, Venus y Adonis y Danae, habían sido concebidas como obras colgantes para ponerlas o bien una junto a otra o contrapuestas. Las dos primeras mitologías que entregó Tiziano a Felipe II eran versiones de obras que ya había realizado previamente y cuyos ejemplos ya habían aparecido en forma de parejas en la colección Farnese. En cuanto a si Felipe conocía las obras de Farnese y le pidió a Tiziano que realizara versiones de esas obras para él, no lo sabemos, no podemos decirlo, pero bastante probable es que la iniciativa la tomara Felipe II y como ya comenté antes, Felipe II no tenía ningún problema a la hora de pedir versiones de obras realizadas anteriormente. El Danae de Wellington fue la primera obra en entregarse, pero no con mucho éxito. El Danae de Farnese tenía una orientación horizontal y de hecho había surgido de una secuencia de imágenes también horizontales. Para expandir la composición, para hacerla cuadrada, bueno, era difícil. Esto causó una gran tensión y se sabe que aunque Tiziano y su estudio repitieron el tema de Danae en varias ocasiones y dos veces en formato vertical, lo cierto es que producir una versión cuadrada ni volvió a incluir nunca jamás el águila, ni volvió a dar a Júpiter un papel tan prominente. Como probablemente sabrán, sabemos que estas características que fueron retiradas del Danae de Wellington, sabemos que aparecían estas características o esos elementos porque poco después de que el Danae de Tiziano llegase a Flandes, Felipe II encargó una copia a Antonio Moore. Si creemos que era una copia de esta copia, esto demuestra que Moore consideró que la composición de Tiziano era un tanto incómoda y por lo tanto le redujo la altura. Y quizá esta composición un tanto extraña de la obra de Tiziano fuera parte de la razón por la que el Danae de Felipe, probablemente esta composición extraña, como digo, de la obra de Tiziano fuera parte de la razón por la que el Danae de Felipe, que seguía estando en el Alcázar en 1624, fuese sustituida en los años 30 del mismo siglo por este lienzo que trajo a España Velázquez con su vuelta a Italia, a su vuelta a Italia. Y la otra obra fue llevada a un lugar mucho menos prestigioso, el Palacio de Buen Retiro. Quizá merezca la pena decir que en Madrid, donde Velázquez dominaba, bueno, pues el gusto de Tiziano, bueno, pues probablemente no fuera tan querido. Las dos primeras mitologías que Tiziano envió a Felipe II eran, por lo tanto, versiones de obras que ya había pintado anteriormente. Por lo que sabemos, los cuatro lienzos siguientes eran nuevos, totalmente nuevos. El tercero en enviarse en el año 1556 era Perseo y Andrómeda, que están ahora en la Wallace Collection en Londres. Y como Perseo era el hijo de Danae, también hay un vínculo familiar directo con la obra del Danae. Pero este enfoque genealógico no continuó en obras subsiguientes. En una carta a Felipe II, donde le anunciaba que estaba trabajando en Perseo, Tiziano le decía que estaba a punto de comenzar a pintar un jasón y medea. Es la única mención que hace a este tema. Y no tenemos ninguna evidencia de que Tiziano empezara a concebir esta obra, ya sea desde el punto de vista temático o visual. Pero sí que creo que tenía planificado representar el fin trágico de la historia. Sin embargo, si esta era su intención, al final Tiziano decidió deshacerse de este tema porque probablemente tanto Tiziano como Felipe II encontraron que el tema de esos niños despedazados era demasiado desagradable. Lo que está claro por las cartas de Tiziano es que los temas sobre los que iba a pintar no los tenía decidido cuando empezaba a pintar y que por lo tanto tenía bastante libertad Tiziano a la hora de elegir relatos de Ovidio. El Perseo fue seguido por otras dos obras que fueron entregadas juntas tres años después en 1559. Calisto podemos ver aquí y Acteón y Diana en la carta que acompañaba estas dos obras Tiziano le decía a Felipe II que había avanzado bastante en el cuadro de Acteón cuadro que está ahora en la National Gallery y en su carta le decía que estaba muy avanzado en su realización pero lo cierto es que esta obra de Acteón nunca fue enviada a Felipe II y la siguiente y la última de los seis temas mitológicos que recibió el rey fue el rapto de Europa en el año 1562 que marcó el fin de los temas mitológicos realizados por Tiziano para Felipe II la carta la carta enviada por Tiziano a Felipe II el 26 de abril de 1562 le decía e ven que cuanto a le ordine cheque la vostra católica maestra mi fu imposto non fin resti a fare altro probablemente esto que decía bueno pues decía que con el envío del rapto de Europa había terminado su trabajo pero también sabemos que en un principio Felipe le había encargado una serie de cuadros no le había encargado un número fijo y es posible que en algún momento pues Felipe II decidiera cortar los envíos aunque en un principio quisiera más en cualquier caso como se sabe el estado de ánimo del rey no era muy bueno a principios de 1560 y por lo tanto le dejaron degustar los temas mitológicos la posibilidad de que Tiziano hubiese querido continuar con esta serie mitológica bueno pues no deja de ser una hipótesis pero hay varios argumentos que lo apoyan esta hipótesis pero primero tenemos que considerar si hay alguna lógica visual plástica o temática en estas seis obras que Tiziano entregó a Felipe II como sabemos el Danae y Venus y Adonis eran cuadros colgantes porque así lo decía Tiziano en sus cartas a Felipe II Danae muestra a una mujer mortal aceptando el amor de un dios y aquí vemos a Perseo que finalmente le rescata en resumen es una historia positiva mientras que Venus y Adonis por otra parte representa una tragedia la tragedia de la inexperiencia de Adonis y por cierto así es precisamente como se interpreta este tema en los grabados contemporáneos durante la vida de Tiziano o sea que Adonis fue un loco dejando a Venus por un lado vemos la inexperiencia de Adonis pero también vemos la tragedia de Venus la diosa del amor que era incapaz de retener a su amante es razonable pensar que Tiziano se planteó todas estas obras de una forma similar lo cual ilustra la luz y la oscuridad de los dioses paganos y los aspectos felices incluso comédicos de los dioses del Olimpio y también sus aspectos trágicos aquí vemos Acción y aquí vemos Calisto que muestran a las diosas esto queda claro también en Ovidio y vemos aquí la injusticia no solo la crueldad de las diosas Perseo rescatando Andrómeda por otra parte está claro que es un tema positivo el rapto de Europa finalmente es también un tema positivo a pesar de que a las feministas no les gusta esta idea Europa da luz a los hijos de Jovec se convierte en reina de Creta y eventualmente deja su nombre a Europa Tiziano trata su rapto con alegría de una forma festiva vemos como Europa mira hacia arriba a Cupido estas tres obras se dividen entre tres mitos felices y tres mitos trágicos por lo tanto también forman tres parejas complementarias en términos visuales Adonis y Danae muestran el cuerpo femenino frontalmente y también la parte de atrás y en ambos vemos como una divinidad aparece en el aire en el caso de Acteon y en el caso de Calisto esas dos obras vemos que fueron una pareja muy elegante como pueden ver aquellos que vayan a la National Gallery de Londres que es donde están actualmente ambas ambas obras y aunque las dos obras de Diana estén en lugares diferentes lo cierto es que son ambos temas acuáticos y bastante festivos hablemos ahora de cifras seis obras no es una cifra realmente muy satisfactoria para decorar porque por lo general las habitaciones tienen cuatro paredes y por lo tanto lo normal sería encargar cuatro cuadros o si es suficientemente grande la habitación pues ocho seis es una cifra que por lo general se suele encargar para un espacio muy concreto pero como no había un espacio concreto donde fueran a ser colgadas pues la verdad es que es una cifra difícil de explicar ocho hubiera sido una cifra más racional y de hecho sabemos por el propio Tiziano que había proyectado otras dos obras una que menciona solamente una carta Jasón y Medea y la otra que es la muerte de Acteón es una obra que sí que fue mencionada y que casi terminó si hubieran sido entregadas estas dos obras a Felipe II al final hubiera entregado ocho obras sin embargo como reconocerán enseguida Jasón y Medea y la muerte de Acteón son temas ambos trágicos lo cual hubiera desequilibrado el equilibrio temático ¿no? este es un tema que se puede resolver en el año 1567 cinco años después de haber enviado el rapto de Europa a Felipe II Tiziano ofreció al emperador Maximiliano repeticiones de estos lienzos mitológicos que había enviado al rey español pero la lista que ofrece incluye una serie de diferencias interesantes con respecto a la lista que envió a Felipe II en total ofrecía seis lienzos no ocho perdón siete no ocho ni seis tampoco una cifra irregular y difícil de explicar cuando estamos hablando de parejas entre las siete se incluía la muerte de Acteón que había realizado para Felipe II y que quedó incompleto en el taller de Tiziano y lo más sorprendente en lugar de Danae que no aparecía en la lista le ofreció una diana y endimión un tema que nunca había mencionado Felipe II y que al parecer nunca había tratado anteriormente podría ser que Tiziano hubiera comenzado para Felipe II un cuadro sobre Diana y endimión es posible que no hubiera terminado y por lo tanto no hubiera entregado de hecho Tiziano pintó varias escenas nocturnas a finales de 1550 y la primera mitad de los años 60 y el tema de Diana y endimión hubiera tenido más sentido como escena nocturna les muestro aquí un lienzo que no tengo ni idea de quién lo hizo se ha atribuido a algún autor que no conocía y bueno no creo que sea un Tiziano perdido pero lo cierto es que nos da una idea del tipo bueno una de las posibilidades de cómo se podría haber tratado este tema el paisaje es bastante veneciano de hecho ¿por qué dejó de pintar Danae? ¿por qué no le mencionó el Danae a Maximiliano? bueno no podemos más que especular es posible que Tiziano pensara que la versión del Danae enviada a Felipe II fuese insatisfactoria y que quisiera sustituir ese tema por otro tema o quizá es posible que Maximiliano ya tuviera un Danae y esas la explicación que yo prefiero si suponemos entonces que Maximiliano ya tenía un Danae pues al final hubiera acabado con ocho lienzos los siete en la lista y el Danae pero sea como sea que expliquemos la lista de Tiziano esos dos temas nuevos la muerte de Acteón y Diana y Endimión mantenían ese equilibrio temático de tragedia y felicidad lo que es más el idilio entre Diana y Endimión mostraban un lado más amable de las diosas que las dos obras ya completadas de Diana por supuesto que no tenemos ninguna imagen o ninguna evidencia más bien del diseño del Diana y Endimión de Tiziano pero de nuevo hago referencia a este lienzo que aparece en pantalla que podría darnos una posible pista de cuál era el planteamiento de Tiziano Maximiliano el emperador Maximiliano no aceptó al final la oferta de Tiziano pero sí que parece que Tiziano recibió al menos un encargo no sabemos de quién para que repitiera uno de los lienzos que había enviado Felipe II no se sabe quién encargó esta versión de Calisto que está actualmente en el Kuntorischer Museum en Viena y aunque a veces se suele conectar con la oferta Maximiliano no hay ninguna evidencia que le asocie al emperador esta obra no tiene una ejecución demasiado impresionante y probablemente fue realizado en parte o totalmente por el estudio de Tiziano pero aunque no revele la mano de Tiziano sí que revela su mente el grupo de ninfas que se agrupa alrededor de Calisto y que dejan ver el embarazo han sido concebidas de una manera mucho más coherente que la versión de Felipe II y la ninfa de pie a la izquierda que está desnuda de una forma confusa en el lienzo de la National Gallery en este caso aparece vestida vestida de una forma mucho más apropiada en la segunda versión el Calisto de Viena yo creo que es una buena manera de poner fin a esta conferencia porque muestra que Tiziano incluso cuando no pintaba un lienzo controlaba su organización y también demuestra que continuó contemplando y cuando lo consideraba necesario revisaba sus formulaciones anteriores incluso casi al final de su vida su inteligencia psicológica y narrativa seguirían funcionando plenamente al igual que su capacidad para la transformación y aquí les recuerdo de nuevo para terminar la obra La religión socorrida por España transformada de Venus y Minerva en pocos años muchas gracias aplausos